Definitivamente que ULUL es la diferencia entre un niño y entre un hombre. Es un formato que te exige como jugador, te exige como grupo, te exige como posición. Y si tú no has jugado ULUL, no sabes lo que es el pector. A pesar de todos los problemas que puedas surtir a la hora de viajar, no hay nada más rico que salir y llevar en tus hombros la responsabilidad de extender la bandera, de demostrarle al resto del mundo que a pesar de que tu país puede que no sea conocido en el mundo del paintball, llegar allá y plantar bandera, decirle este es Panamá, este es lo que nosotros sabemos hacer, este es nuestro estilo de juego. La verdad que es una sensación súper chévere, te llena de orgullo, te llena de energía y te invita, te exige seguir jugando el paintball. Esto no se puede para este ajuste, full de camino. El impacto de mi experiencia en el equipo ya se ha reflejado cuando yo veo que en mi propio equipo tengo una camada de jugadores nuevos, jugadores que están entrando, que están como esponja absorbiendo toda la información que puede recibir de nosotros y los veo que están en la final de un torneo de 5 vs 5 de ULUL y se enfrentaba a uno de los equipos más duros que estaban en ese momento y tu ves un juego competitivo, lo ves comunicándose, lo ves haciendo táctica, lo ves utilizando la mente y ganándose en el primer lugar. De verdad que ya te das cuenta que la experiencia que uno recoge en UWL tiene un impacto sumamente grande en los equipos de Panamá. La manera en que yo empecé jugando paintball fue en lo que se conoce como las birrias y créanme que esa sensación es muy chévere porque es de verdad donde tú conoces a los amigos de verdad que conoces a las personas que te están acompañando y donde tú te das cuenta quién tiene la calidad o no la calidad de ser una persona sensible para entrar en un equipo. Sin embargo, el formato de UWL es un formato competitivo o sea, te obliga a sacar lo mejor que tú tienes te obliga a hacer el mejor te obliga a cargar con la responsabilidad de que no solamente eres tú es un equipo, es una selección, es un grupo que probablemente pueda que tenga sus discordias puede que tenga su manera de pensar diferente sin embargo, todos tienen un solo objetivo y el objetivo es ganar y cuando tú estás en la UWL es lo que más importa, ganar. La mejor experiencia que he tenido desde que comencé a jugar a UWL es ver la cara de felicidad y el rostro de mis compañeros cuando nos enteramos que el scout número uno del mundo estaba dentro de uno de los equipos de Panamá o sea, esa sensación, ese orgullo que se siente que estamos dejando a nuestro país en algo y que estamos cambiando la historia del deporte con solo inscribirnos en esta liga la verdad es que es una sensación que te llena de felicidad y yo creo que si tú que estás viendo esto donde estás jugando paintball tienes que dirigirte a la UWL, eso es lo que tienes que hacer. Hola, mi nombre es Ricardo Osorio, alias Animento soy el capitán de la Barata de Alcantarilla y la verdad es que si no has probado la UWL no sabes lo que es el paintball, te invito a que juegues. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!